Buenos días, vamos a comenzar con esta pequeña rueda de prensa, si el tiempo y el viento nos deja. Agradecer a todos la asistencia, en la mesa me acompañan el concejal de festejo Juan Martel y el director de la Gala Drag, Nauset Afonso, y está a punto de incorporarse Wendy Fuentes, que es una de las presentadoras, pero que está en un atasco en la carretera. Yo creo que todos podemos compartir que la Gala Drag es uno de los eventos, uno de los actos de carnaval más esperados por la ciudadanía, es un evento que en Canarias cada vez, sobre todo en Gran Canaria, ha ido cogiendo mayor entidad y sin duda es uno de los actos estrella de los carnavales. No es de extrañar. ...personas que hoy nos acompañan, nos acompañan en 14, que no han podido estar. Y bueno, antes de decirle la palabra a Juan Martel y a Nauset Afonso, me gustaría destacar que para nosotros, para TEL, es un privilegio poder contar, primero, con vecinos, con el talento de Nauset, que ha tenido calidad insular, un gran protagonismo y un gran éxito en el carnaval de Las Palmas, por tanto, siempre decimos que TEL tiene muchas razones para sentirnos orgullosos, y Nauset sin duda es una de ellas. Y el que este año esté colaborando con nosotros, aportando su creatividad y su profesionalidad a este carnaval, hace que sin duda vaya a ser un carnaval de mayor calidad. Esta gala, estoy convencida, que va a ser una gala magnífica, será retransmitida en directo por la Televisión Canaria, a quien también queremos darle las gracias desde aquí por esta retransmisión. Y bueno, sin duda va a ser una noche llena de alegría, una noche multitudinaria y llena de color. Le paso la palabra a Juan Martel. Hola. Ahora. Ahora. Ok. Sí, buenos días. Gracias, señora alcaldesa. Gracias a todos ustedes por estar aquí en esta mañana algo extraña. Por supuesto, agradecer a los DRAC que han hecho este esfuerzo para estar aquí, a los que han podido estar. Y por eso vamos a ser bastante brevos, porque algunos de ellos también tienen que acudir a sus trabajos y a sus obligaciones. Como bien decía la alcaldesa, pues la gala DRAC se ha convertido en Gran Canaria, pues en uno de los actos estrella. De hecho, pues solo el que en el primer día que pusiéramos a la venta las invitaciones, las entradas, pues se vendieran casi 500 entradas, pues dice del seguimiento que tiene nuestro municipio. Yo creo que hoy quien tiene que explicar la gala y lo que vamos a hacer en la misma es Nau, Nau de Afonso, que como bien dice la alcaldesa, alguien que conoce mucho de carnaval, alguien que conoce mucho de galas y de espectáculos, y por tanto le darán todos los detalles. Yo sí quisiera agradecer a los patrocinadores, a toda la gente que está apostando por este carnaval, decirles que lo vamos a hacer en este espacio que para una gala DRAC no es el más idóneo, porque la gala DRAC seguro que luce más y está mucho mejor en el Parque de San Juan, en el auditorio que siempre lo hemos celebrado, pero bueno, hemos tenido un mes de febrero atípico para lo que estamos acostumbrados en los últimos años, donde tantos temporales juntos ha hecho que tengamos que buscar este espacio como alternativa para poder celebrarlo. Por lo tanto, tendrá algunas ventajas, la ventaja es que se pueda celebrar la gala DRAC, esa es la principal, y que se pueda celebrar el carnaval, y la desventaja que tiene, los perjuicios es que es más reducido el escenario, que tiene, para sobre todo la televisión, pues tiene que adaptarse y tiene que hacer un esfuerzo importante, y para el público, que claro, para poder acoger a la cantidad de público que se espera, pues tenemos que tener el espacio más abierto, no podremos colocar sillas, porque si no se reduciría solo a mil y pocas plazas, y nuestra idea es que todo el mundo disfrute. El precio, como ustedes saben, es un precio módico, más bien para poder controlar las entradas, con eso no se va a pagar el carnaval, ni mucho menos, pero bueno, es la única manera también de poder controlar el espacio. Pero ya digo, repito, este año, pues esto nos ha salvado el carnaval, de lo contrario, de no celebrarse aquí, pues no habría carnaval en Telde, tal cual hemos visto como está transcurriendo este mes de febrero. En los detalles, sí decir que este año tenemos dos presentadores, que son los mismos del año pasado, y por qué tenemos a los mismos presentadores, a Wendy, que por cierto está llegando, a Wendy Fuente, y Dani, nada, ya te hemos disculpado, y todo el mundo sabe por lo que, por qué tenemos a Wendy y tenemos a Dani, que por cierto Dani no está aquí porque está ahora mismo trabajando también, y termina pues creo que a la una de la tarde, y por lo tanto no podía, no podía estar aquí presente. Bueno, cuando un entrenador saca un equipo de fútbol y juegan bien, repite, nosotros sacamos el año pasado, pues, a un buen equipo, y como tenemos un buen equipo, que lo hicieron bien, por eso está buen día aquí, además repite por tercera vez. Por tercera vez. Dani va más y termina este año de hacerlo bien, lo que él sabe hacer, y entonces repite el año que viene. Pero bueno, por eso, como son los mejores y lo ha hecho muy bien, y son de nuestra tierra, pues lo tenemos aquí. Agradezco a ella que siempre esté dispuesta a participar en nuestro carnaval, y en muchas cosas que durante el año la temo, y a Dani lo mismo. Yo le voy a dar la palabra ahora a Nao, y sí, mi reconocimiento también para Televisión Canaria, en el sentido de que ha tenido que hacer un esfuerzo enorme para poder acoger este espacio y poder retransmitir la gala, porque no es fácil. Y yo sé del esfuerzo, y en particular a Óscar, que está aquí, que hemos estado, pues, hemos medido esto, pues yo no sé ni cuántas veces, con la productora, en fin, con todo lo que conlleva. Pero al final tendremos gala, y una muy buena gala, porque sí sé del esfuerzo que está haciendo Nao. Así que, Nao. Buenos días, muy buenos días a la alcaldesa, muy buenos días al concejal, y muy buenos días a mi compañera y amiga, Juventus Fuentes, y a Dani Cadero, que aunque no esté, va a estar, como dice Juan Martel, el próximo viernes, en la gran gala de la ciudad de Telde. Yo no, me gusta hablar mucho, me gusta hablar mucho, pero no voy a hablar nada, que no vaya a ser, que ustedes no vayan a poner el próximo viernes la Televisión Canaria, ni vayan a venir aquí a verla. ¿Para qué? Para que esté todo ahí a expensas, a ver lo que pueda pasar, o cómo van a salir nuestros presentadores, que ellos se van a meter en la selva, en la mayor de la selva. Ahí se lo voy a dejar. No va a haber Tarzán, a no ser que en el público haya alguno que otro, pero no va a haber Tarzán en el escenario. Va a ser una fiesta, eso es lo que queremos desde el Ayuntamiento y desde la parte artística, que sea una fiesta. Esa es otra de las razones por las que el público va a estar de pie, desde el minuto cero. Ustedes sean partícipes de la fiesta, que van a montar estos artistas que tengo detrás, sobre esos 20 centímetros de plataforma, porque ellos son los verdaderos artistas. La obertura va a ser, está marcada en la esencia del drag, porque las oberturas tienen que ir acorde a lo que hacen ellos. Va a haber un planteamiento, va a haber un nudo y va a haber un desenlace. El desenlace comienza de la forma de la selva y acaba del espectáculo drag, que esa es la esencia del drag. Muchísimas gracias a la Televisión Canaria, que eso me voy a repetir, pero hay que darlas a la Televisión Canaria por apostar por la gala de Telde y por apostar y por seguir apostando por esta cala aún estando en estas infraestructuras. Tenemos grandes artistas, ya no me refiero a los tracks, sino tenemos a Brigitte, que es una de las artistas de Canaria, que ha pasado por muchos de los talent shows de televisiones. Tenemos a Foncho, que es el que da música y el que hemos bailado nosotros por todos los carnavales del archipiélago. Tenemos también a Tuto Durán, todos canarios, y por último a Analia Brown, desde la isla de Tenerife. Me repito también con los presentadores, tanto con Wendy Fuentes como con Dani Calero, que son también de la tierra y vecinas nuestras en cualquier caso. Me repito, va a ser una fiesta enorme, va a ser, queremos que sea una fiesta donde tanto los que estamos encima del escenario como los que están fuera se lo pasen de la mejor manera. No tengo nada más que decir, sino que se diviertan y que lo pasen de la mejor manera posible. Agradecer a todos los patrocinadores que cada drag trae y a los patrocinadores que apuestan por que el carnaval de Telde siga cogiendo cada vez más fuerza, como es Ron la Indiana, que en este caso está con nosotros esta mañana para agradecerles a ellos su participación. Así que, tanto al concejal como a la alcaldesa, muchísimas gracias por seguir apostando por el carnaval de Telde. Muy bien, si la prensa tiene… No, ahora Wendy, sí, que ya llegaste. Ya llegué, ya llegué. Bueno, yo… … años anteriores para poder estar con el escenario consecutivo en esta gala. Y bueno, contando las horas, de verdad, porque estar justo dentro del escenario con todo que tenemos aquí, se pasa bien. Yo creo que he de decirle también al concejal que el menopio, el calero, bueno, yo creo que al final intenta transmitirlo. Y es que nosotros lo pasamos en esta gala drag queen y en estos años anteriores hemos recibido la acogida y también la animación del público. Agradecimientos, como no, a los profesionadores que ayudan a que esta gala salga adelante también a la televisión canaria. Y como presentadora, muy encantadísima, como decía, porque se disfruta tanto en el escenario. Y estoy mirando entonces, porque me da miedo, no sé si voy a salir de Jane o de Tarzán en esta gala. Y bueno, sí, a ese binomio le llamamos también, que a la cabeza está Narcea Afonso, que es un verdadero artista, polipacético, profesional. Entonces decirles a todos los que están tomando la nota por ahí, que va a sorprender a más de uno en esta gala y contando las horas, como decía, y es un placer también volver a compartir escenario con Daniel Calero. No me voy a enrollar muchísimo más y, como decía, apostar por nuestra tierra, tanto en los artistas como en estos casos de agradecimiento también por volver a compartir conmigo. De hecho, no dejo de pisarte el de anoche, incluso estuve cenando por el municipio. Es el primer lugar cuando llegué aquí a la isla de Gran Canaria que mejor me ha acogido. Me siento como en casa y agradecimiento de nuevo otra vez por volver a contar conmigo. Gracias. Ahora sí, por si la prensa quiere hacer alguna pregunta. Y si no, ya pasamos al sorteo. O pasamos al sorteo mientras se van. Vale, vamos a pasar al sorteo. Saldrán el número 3. Drac Acrux, el representante. En el número 7. Drac Ícaro, el representante de Drac Ícaro. Número 2. Drac Légora, el representante. Número 3. Drac Ícaro, el representante de Drac Ícaro. Drac Kiova. Número 14. Drac Chuchi. Número 5. Número 6. Número 6. Número 6. Drac Aruba. Número 6. Número 6. Drac Eicet. Número 11 El representante de Drac Trisómico Número 6 Drac Navetzer Número 4 El representante de Drac Quirón Número 8 Drac Kiova 9 Y por último Arus El representante de Drac Arus Que saldrá en el puesto Número 12 Pues aquí tenemos Todos los Drac y todos los representantes Para el próximo viernes ¡Te lo quita de adelante! Gracias.